Los gas. De Isaac Asimov. Audiolibro 1 de 4. 1. Antes del principio de vez en cuando, algo particularmente asombroso e inesperado ocurre en la ciencia. De cuando en cuando, algo trastorna las normas establecidas. Un ejemplo perfecto de tal acontecimiento tuvo lugar en 1962 cuando se obtuvieron por vez primera compuestos de gas noble. El mundo entero de la química quedó asombrado. La persona ajena a la química puede, lógicamente, sentirse sorprendida ante tanta excitación. ¿Por qué resulta tan sorprendente que se puedan obtener compuestos de gas noble? ¿Qué son los gases nobles? ¿Por qué se les llama nobles? En esta obra intentaré contestar a estas preguntas, entre muchas otras, y, al hacerlo, quedará revelada una peculiar coincidencia. Toda la historia de los gases nobles ha consistido en un asombroso e inesperado acontecimiento uno tras otro. Aun cuando los gases nobles son muy poco corrientes y tienen solamente unos pocos usos especializados, ninguna otra sustancia en todo el mundo ha tenido tras ella una historia tan dramática. Parte del drama empieza varios siglos antes de que los gases nobles fuesen descubiertos en realidad. Comienza en los difuminados años del siglo XVIII, cuando la sustancia de gran atractivo en los titulares científicos no era nada más que, aire. Para deliberar sobre el aire, debemos remontarnos muy lejos en el tiempo. Van el Mondt tropieza con el caos. Los hombres han apreciado siempre la importancia del aire. Hasta los tiempos modernos, siempre han sentido cierto temor reverente por dicho elemento. Después de todo, no puede ser visto ni sentido y parece no tener peso. No obstante, cuando está en movimiento en forma de una ráfaga huracanada, puede provocar una enorme destrucción. Por consiguiente, no debe sorprendernos que para muchos pueblos antiguos, dioses y demonios parecían cabalgar sobre el estampido de la tormenta. Con frecuencia, las palabras empleadas para designar el aire en sus diversas formas llegaron a tener también más significados misteriosos. La palabra latina espíritus, por ejemplo, que se refiere al aire en la forma de hálito, llegó a ser aplicada también a los seres sobrenaturales. Así, líquidos que se evaporan fácilmente y parecen desaparecer en el aire, continúan siendo llamados espíritus, de manera que mencionamos los espíritus del alcohol y los espíritus de la trementina, pero también citamos los espíritus celestiales. La palabra alemana Geist significa a la vez hálito y seres sobrenaturales, del mismo modo, y se ha infiltrado en el idioma inglés con el término Ghost. Los antiguos filósofos griegos intentaron considerar el aire de un modo más positivo y realista, pero también ellos lo admitieron como algo que tenía gran importancia. Lo consideraron uno de los materiales fundamentales, o elementos, que contribuyeron a la formación del universo. Para aquellos antiguos, el aire era una sustancia simple, y cualquier cosa que se evaporaba o humeaba, cualquier cosa que se transformaba en vapor o humo, simplemente se había convertido en aire. El primer hombre en comprender que todas las formas de aire no eran necesariamente la misma sustancia fue un químico flamenco, Jan-Baptiste Van Elmont, 1577-1644. Este científico estudió vapores de todas clases, obtenidos no sólo cuando los líquidos se evaporaban, sino también cuando se quemaba madera o carbón, o se dejaba fermentar la uva. Le interesó particularmente la sustancia similar al aire que obtenía de quemar malera. Y puesto que, con toda claridad, no se comportaba como el aire corriente, no deseaba llamarlo aire. En la búsqueda de una nueva palabra, según una historia, investigó la mitología griega. Los griegos imaginaron que el universo, en el principio, consistió en toda clase de formas de materia en una gran y desorganizada mezcla. Esta materia primitiva, desorganizada, la llamaron caos y de ella se formó un universo organizado. Para Van Elmont, las sustancias similares al aire parecían ser un poco de caos sobrante. No tenía forma ni figura, y diferentes sustancias similares al aire se mezclaban fácilmente en una grande y desorganizada amalgama. Van Elmont decidió llamar a todas esas sustancias con la antigua denominación de caos. Sin embargo, pronunció la palabra, en su nativo idioma flamenco, y lo deletreó tal como lo pronunciaba. Por esta razón, caos se convirtió en gas y todas las sustancias similares al aire se transformaron en gases. Van Elmont llamó gas silvestre a la sustancia similar al aire que obtenía al quemar malera, lo cual, traducido del latín, significa, pues, gas de la malera. Empleando términos químicos modernos, podríamos llamar a este gas bióxido de carbono. En consecuencia, el bióxido de carbono fue el primer gas, distinto del propio aire, en ser admitido como una sustancia diferente. El término fue aceptado en algunos países de Europa, probablemente por su similitud con la palabra alemana Geist. Incluso es posible que Van Elmont derivara la palabra de Geist, más que de caos. Sin embargo, en Inglaterra el término aire para designar toda clase de gases persistió durante dos siglos después de Van Elmont. Los gases de aire Van Elmont se anticipó en un siglo a su tiempo. No disponía de medios para recoger determinados gases con el propósito de estudiarlos. Cualquier gas que conseguía obtener se mezclaba con el aire y se perdía. No obstante, el estudio de los gases alcanzó madurez en el siglo XVIII. En 1727, un clérigo inglés, aficionado a las ciencias, Stephen Ales, 1677-1761, publicó un libro en el cual describía sus experimentos con gases. Ideométodos para conducir gases, mientras se iban formando, a través de tubos hasta recipientes de agua en posición vertical. El gas burbujeaba hacia arriba a través del agua, impulsándola fuera del recipiente. Por último, el recipiente tan solo contenía gas que entonces podía ser estudiado con comodidad. Ales fue capaz de describir algunas propiedades de gases, como el bióxido de carbono de Van Elmont. También estudió aquellos gases que ahora llamamos hidrógeno, monóxido de carbono, metano y bióxido sulfuroso. Determinados gases son solubles en el agua. Cuando son conducidos a un recipiente de agua, se disuelven en ella y desaparecen. Otro clérigo inglés, un pastor unitario llamado Joseph Priestley, 1733-1804, fue el primero en llevar gases dentro de recipientes que contenían mercurio en vez de agua. De este modo, en la década de 1770, se convirtió en el primer investigador en recoger y estudiar gases solubles en agua, como los ahora conocidos por amoníaco y cloruro de hidrógeno. Sin embargo, todos estos gases eran sustancias especiales producidas en el laboratorio por químicos. El aire, en sí mismo, continuaba siendo el gas, y durante la mayor parte del siglo XVIII se le seguiría considerando como un elemento, es decir, como un bloque fundamental constructor del universo que no podía ser disociado en ninguna otra sustancia más simple uno. Desde luego, el aire puede transportar materias sólidas y líquidas. Polvo, hollín, gotitas de agua. Puede también contener vapor de agua y otros líquidos volátiles. Pero si se eliminaban todas esas impurezas por filtración, enfriamiento y secado, lo que quedaba era verdadero aire puro. Este residuo era considerado el elemento. El primer golpe asestado a esta opinión, si bien un golpe leve, se produjo en la década de 1750, cuando un químico escocés, Joseph Black, 1728-1799, estudió meticulosamente el bióxido de carbono. Entre otras cosas, descubrió que, cuando este gas era filtrado a través de una sustancia blanca sólida que ahora llamamos óxido de calcio, esta sustancia se podía desmenuzar y se convertía en carbonato de calcio. Además, Black descubrió que si el óxido de calcio, simplemente, era expuesto al aire, sufría el mismo cambio. Con lentitud, quizá, pero con plena seguridad. Para él, esto parecía indicar que el aire corriente contenía pequeñas cantidades de bióxido de carbono. A pesar de ello, la cantidad de bióxido de carbono presente era difícil de apreciar. Podía ser considerada como cualquier otra impureza. La amplia masa del aire seguía pareciendo una sustancia simple. El verdadero avance excepcional se consiguió al explorar los factores de combustión. Cuando se encendía una vela dentro de un recipiente cerrado, sin aire, pronto se apagaba. Sin embargo, la vela no consumía todo el aire. En realidad, tan solo gastaba, en comparación, una pequeña proporción. Entonces, ¿por qué se apagaba? Black encargó la solución de este problema a un discípulo suyo, el químico escocés Daniel Rutherford, 1749-1819. Rutherford aisló la porción de aire que no era consumida por la vela encendida y descubrió que nada podía arder dentro de dicha porción de aire. Ni podían vivir en ella los ratones. Esto también sucedía con el bióxido de carbono, pero la porción sin consumir del aire no tenía las propiedades del bióxido de carbono. Por ejemplo, no podía convertir el óxido de calcio en carbonato de calcio. En 1772, Rutherford redactó un informe sobre sus investigaciones acerca del gas en el cual las velas no podían arder. Basaba sus conclusiones en la teoría del flojisto. En el siglo XVIII los químicos creían que la combustión de una sustancia liberaba flojisto en el aire y que únicamente mediante el flojisto podía continuar ardiendo. En consecuencia, Rutherford decidió que su gas era simplemente aire que había absorbido todo el flojisto que podía contener, por lo cual lo llamó aire flojisticado. En cuanto tuviese todo el flojisto que podía contener, ya no aceptaba más, y nada podía arder en su seno. Mientras, Priestley estaba estudiando el aire desde otro ángulo. Calentó mercurio hasta que parte de él se combinó con el aire para formar una sustancia pulverulenta, de color rojo ladrillo, que ahora llamamos óxido de mercurio. Priestley consiguió separar esta combinación de mercurio y aire, la colocó en un recipiente de cristal, y la calentó mediante una amplia lupa que concentraba la luz solar sobre la mezcla. La combinación mercurio-aire se fragmentó. Algunas gotitas de mercurio líquido aparecieron en la superficie interior del cristal, y el aire quedó liberado. Pero este aire no era exactamente igual al aire corriente. Los objetos ardían con furia en su seno. En el rescoldo, las partículas estallaban en verdaderas llamas. Al parecer, el gas de Priestley era la antítesis del gas de Rutherford. El gas de Priestley aparecía como excepcionalmente bajo en flojisto. En consecuencia, aceptaba más flojisto con excepcional rapidez y los objetos ardían vorazmente en su seno. Cuando Priestley informó sobre sus hallazgos en 1774, llamó al gas aire desflojisticado. Los trabajos de Priestley llamaron la atención de un químico francés, Antoine Laurent Lavoisier, 1743-1794, que más tarde llegó a ser considerado el padre de la química moderna. Pero fue Lavoisier, quien, con algunos otros, introdujo finalmente la terminología química moderna, de modo que hablamos de dióxido de carbono en vez de gas silvestre y de sulfato de cobre en lugar de vitriolo azul. Lavoisier, al emplear el término de Van el Mondgas, fue quien, finalmente, introdujo de manera definitiva su uso en el vocabulario químico. Lavoisier había estado estudiando el modo en que algunas sustancias ardían y otras se enmuecían. Descubrió que, en cada caso, sólo se consumía una parte del aire. A la luz de los descubrimientos de Priestley, Lavoisier llegó a la conclusión de que, en lugar de dedicarse a experimentar sobre el flojisto, toda la investigación podía quedar fácilmente resuelta suponiendo que el aire no era un elemento, sino una mezcla de por lo menos dos gases, que probablemente eran elementos. Uno de estos gases, según Lavoisier, podía soportar la combustión. Los objetos inflamables ardían en su presencia y se combinaban con él en el proceso. Lavoisier llamó a este gas oxígeno, derivado de las palabras griegas, oxys, ácido, higiena, engendrar, porque creía que era esencial a la estructura de todas las sustancias agrias, ácidos. En esto, demostró que estaba equivocado, pero el término ha persistido. El otro gas no podía soportar la combustión. En su presencia, las velas se apagaban y los ratones morían. Lavoisier le denominó a zoe, del griego a, partícula negativa, y zoe, vida, gas impropio para la vida, pero el término nitrógeno, que produce nitro, fue adoptado más tarde porque el gas era esencial en la estructura del mineral nitro o salitre corriente. Debido a los estudios que realizara Priestley sobre su aire desflogisticado, hoy día se le considera el descubridor del oxígeno. Los trabajos de Rutherford sobre el aire flojisticado le han convertido en el descubridor del nitrógeno. Sin embargo, el análisis de la situación que hiciera Lavoisier fue más importante que cualquiera de los dos anteriores descubrimientos en sí mismos. Como resultado de los trabajos de Lavoisier, quedó demostrado que el aire filtrado seco tenía una composición de aproximadamente una quinta parte de oxígeno y cuatro quintas de nitrógeno, con mínimas cantidades de otros gases. La burbuja de Cavendish esta era la situación con respecto al estudio del aire cuando un químico inglés, Henry Cavendish, 1731-1810, intervino en las investigaciones. Estaba ya interesado en el problema de los gases, ya que, en 1766, había informado con algún detalle sobre las propiedades de un gas extraño que había obtenido, haciendo reaccionar ácidos con metales. El gas en cuestión era sumamente inflamable y de una extraordinaria luminosidad. Más tarde, Cavendish descubrió que cuando este gas ardía, formaba agua. Lavoisier, al enterarse, denominó enseguida al gas hidrógeno, que produce agua. El hidrógeno había sido obtenido mucho antes de Cavendish. Tanto Van Elmond como Aless habían trabajado con este gas. No obstante, los estudios de Cavendish eran los primeros en ser sistemáticos y detallados, por lo que suele considerarse como el descubridor del gas. En 1785, Cavendish experimentó directamente con aire. Por el estado de sus trabajos, podemos suponer que no estaba convencido de que el aire tan solo consistía de dos gases. Oxígeno y nitrógeno. La evidencia era insuficiente. Podemos deducirlo del modo siguiente. La presencia de oxígeno parece evidente porque el oxígeno hace algo, por ejemplo, se combina con la sustancia de las velas que arden. El gas que queda después que el oxígeno desaparece recibió su nombre únicamente debido a que no hacía nada. ¿Cómo se podía estar seguro de que solo había una sustancia en el aire que no hacía nada? ¿No era posible que hubiese dos, tres, cuatro, o cualquier número de gases que eran por completo diferentes, excepto que ninguno de ellos podía permitir la combustión? Al fin y al cabo, el bióxido de carbono no soporta la combustión ni tampoco el vapor de agua. Si el bióxido de carbono y el vapor de agua se mezclaban con nitrógeno, la mezcla no soportaría la combustión. Si se colocara una vela encendida en esta mezcla, pronto se apagaría. Los ratones introducidos en dicha mezcla morirían. Sin embargo, todo ello no proporcionaría una base suficiente para decidir que la mezcla era nitrógeno puro. Cada uno de los componentes de esta mezcla tenía que ser identificado por alguna característica positiva. Por ejemplo, si la mezcla fuese enfriada hasta por debajo del punto de congelación del agua, la mayor parte del vapor de agua se solidificaría en hielo. Si lo que quedase fuera burbujeado a través de agua, la mayor parte del bióxido de carbono se disolvería. Lo que quedase impermeable al frío ordinario, insoluble en agua sería nitrógeno. ¿Pero lo sería? ¿Podía tenerse la certeza de que no había otros gases que no soportasen la combustión y que tampoco eran afectados por el frío y el agua? Si este era el razonamiento de Cavendish, entonces resultaba imperativo para él hallar algo que hiciese el nitrógeno, y comprobar si todo el gas que fue llamado nitrógeno lo hiciera realmente. Para sus propósitos, Cavendish recurrió a la electricidad. En el siglo XVIII, la corriente eléctrica, ahora tan familiar para nosotros, no era conocida, pero los artefactos de electricidad estática eran populares. En tales artefactos podía producirse una carga eléctrica mediante fricción, que era almacenada. Cuando la carga acumulada llegaba a ser suficientemente potente, podía hacerse saltar una chispa a través de una pequeña cantidad de aire. Cuando esta chispa eléctrica saltaba a través del aire, el nitrógeno y el oxígeno de sus proximidades eran obligados a cambiarse, formando compuestos que eran solubles en agua, aunque el nitrógeno y el oxígeno, individualmente, no lo eran. Aquí había algo que podía dar resultados significativos. Si las chispas eléctricas eran pasadas a través de aire en un recipiente cerrado y el aire burbujeado a través de agua, parte del nitrógeno y oxígeno quedaría suprimida. Por último, todo el nitrógeno y el oxígeno podrían ser suprimidos transformándose en compuestos solubles en agua. Cualquier tipo de gas que quedase no sería ni oxígeno ni nitrógeno. Seguramente, si Cavendish hubiera comenzado su experimento solo con aire puro, su chispa eléctrica habría dejado de ser efectiva después cuando una cuarta parte del aire hubiese quedado eliminada. Pero, en primer lugar, el aire contiene únicamente una quinta parte de oxígeno. Este oxígeno se combina aproximadamente con la mitad de su peso de nitrógeno, o sea, que, cuando una cuarta parte del aire ha quedado eliminada, ya no queda oxígeno. En consecuencia, Cavendish añadió oxígeno puro adicional al aire hasta conseguir una mezcla de gas compuesto de cinco partes de oxígeno por tres partes de nitrógeno. En estas condiciones, casi cada porción de aire se transformaba por fuerza en una combinación soluble en agua. Parecía, pues, que el gas llamado nitrógeno era realmente nitrógeno durante todo el proceso. Pero había algo más. Aquí teníamos el primer aspecto teatral. Permanecía una pequeña burbuja de gas que no se combinaba con oxígeno. Cavendish añadió un poco de oxígeno, produciendo chispa tras chispa, después eliminó el oxígeno, y descubrió que la minúscula porción restante de gas continuaba intacta. Continuó provocando destellos durante semanas sin ningún efecto visible en la burbuja final. Aquella última porción de gas, que se comportaba de modo diferente que el oxígeno y el nitrógeno, venía a ser aproximadamente el 1,120 de la muestra de aire original, según los cálculos de Cavendish. De esto podía extraerse la conclusión de que cerca del 99% de la porción de aire que se suponía era nitrógeno lo era realmente. Pero aquella última porción indestructible tenía que ser un gas distinto y uno con propiedades más bien extrañas. Ya resultaba bastante difícil el forzar al nitrógeno para que se combinara con el oxígeno. Únicamente el calor, por ejemplo, no lo conseguía, y por suerte que fuera así, ya que en caso contrario la atmósfera se convertiría en llamas ante la simple acción de encender un fósforo. Una chispa eléctrica sin duda alguna forzaría a unirse al nitrógeno y el oxígeno, pero únicamente en la inmediata vecindad y tan solo mientras la chispa perdurase. Tan pronto como cesar a la chispa, se terminaba la combinación. De no ser por esto, la atmósfera estallaría en llamas al primer relámpago, ya que el rayo no es otra cosa que una chispa eléctrica gigantesca. En otras palabras, el nitrógeno es un gas inerte, porque su rechazo a combinarse con otras sustancias, excepto en determinadas condiciones, puede ser considerado como el resultado de la inercia, o una especie de pereza. Sin embargo, el gas de Cavendish era mucho más inerte que el nitrógeno. De hecho, parecía completamente inerte. Y, por entonces, nada parecido se conocía en química. Tal vez la propia rareza de un gas tan completamente inerte, un gas noble, como se le llama en la actualidad, más bien trastornó a los químicos, que mostraron tendencia a seguir por otros caminos. Nadie siguió investigando basándose en el informe de Cavendish, y al parecer, dio la impresión de desvanecerse de la mente de los químicos durante algo más de 100 años. Los químicos fueron resolviendo la composición del aire de modo cada vez más delicado, pero dieron por sentado que cualquier cosa que no fuese oxígeno era nitrógeno. En 1890, parecía no existir la menor duda de que, fuera cual fuese la composición del aire puro, era la expuesta en la tabla 1. Tabla 1. Composición del aire, descrita en 1890, gas porcentaje por volumen nitrógeno 79 oxígeno 21 bióxido de carbono 0,04 líneas de luz El descubrimiento por Cavendish de un gas noble no prevaleció, y como si esto no fuese ya bastante decepcionante, ahora que lo contemplamos desde una panorámica retrospectiva, un segundo descubrimiento tampoco tuvo aceptación 70 años después. Este segundo descubrimiento era completamente distinto al de Cavendish. Afectaba más a la luz que a la electricidad, y no era en absoluto un asunto químico. Más bien podría ser considerado como parte de la historia de la astronomía. Este nuevo informe empieza realmente con el científico inglés Isaac Newton, 1642-1727, quien, en 1665, descubrió que si un rayo de luz solar se hacía pasar a través de un trozo triangular de cristal, un prisma, se esparcía en una flanja de colores. Newton llamó a esta flanja de colores Spectrum, una palabra latina que se empleaba para denominar cualquier aparición fantasmal, ya que los colores aparecían donde antes nada había sido visible y podían ser vistos, pero no sentidos, al igual que tantos espectros. La misma sucesión de colores aparece en el arco iris. En realidad, el arco iris es un espectro que tiene lugar de manera natural formándose cuando la luz solar pasa a través de gotitas de agua que quedan suspendidas en el aire inmediatamente después de una lluvia. En seguida resultó evidente que este descubrimiento era de la mayor importancia en la investigación de la luz. No obstante, durante cerca de dos siglos, nadie sospechó que también sería de importancia crucial para la química. En 1814, el primer paso dado en esta dirección fue iniciado por un óptico alemán, Josef von Fraunhofer, 1787-1826. Se dedicaba a estudiar el refinado cristal que empleaba para construir sus instrumentos, y estaba probando sus efectos sobre un rayo de luz solar que surgía de una estrecha hendidura y seguidamente pasaba a través de un prisma. Fraunhofer observó que los espectros que se formaban estaban cruzados por numerosas rayas oscuras. Midió la posición de varias de estas rayas y rotuló las más destacadas desde la A hasta la K. En su memoria siguen llamándose todavía, a veces, rayas de Fraunhofer. En las décadas siguientes, algunos científicos estudiaron estas rayas con creciente curiosidad. El punto culminante se alcanzó con los trabajos del físico alemán Gustav Robert Kirchhoff, 1824-1887. Consiguió demostrar que cuando los elementos eran calentados hasta el grado en que desprendía luz, y esta luz se pasaba a través de un prisma, quedaba dividida en una banda de brillantes líneas de diversos colores contra un fondo oscuro. En otras condiciones, un elemento podía ser inducido a producir una banda idéntica de líneas oscuras contra un telón de fondo de color continuo. Kirchhoff, en colaboración con el químico alemán Robert Wilhelm von Bunsen, 1811-1899, construyó un espectroscopio, un aparato mediante el cual podía producir las rayas y medir su posición. Demostró que cada elemento producía una banda específica de rayas distintas de la de cualquier otro elemento. En efecto, ningún elemento producía siquiera ni una simple raya que estuviera exactamente en la misma posición que una raya particular producida por otro elemento. Era como si cada elemento produjera su propia huella dactilar de luz. Si se calentaba un mineral hasta el punto en que resplandecía, las diversas rayas que producía eran suficientes para indicar la naturaleza de los elementos presentes. En 1859, Kirchhoff y Bunsen habían establecido una nueva técnica química, el análisis espectroscópico. En consecuencia, si un mineral calentado producía una o más rayas espectrales que aparecían en nuevas posiciones que no duplicaban las posiciones de las rayas de ninguno de los elementos conocidos, existían sólidas razones para sospechar la existencia de un nuevo elemento. En 1860, Kirchhoff y Bunsen localizaron nuevas rayas en el espectro formado por calentamiento de un determinado mineral. Por tanto, dedujeron la presencia de un nuevo elemento. Le llamaron cesium, cesio, de una palabra latina que significa cielo azul, debido al color de la nueva raya. Al año siguiente, descubrieron otro elemento por el mismo procedimiento, el rubidium, rojo, rubidio, por el color de la nueva raya. Dos nuevos elementos fueron descubiertos por el mismo procedimiento en los años siguientes. Talium, talio, rama verde, por el físico inglés William Coakes, 1832-1919, en 1861, y el indium, indio, añil, por dos mineralogistas alemanes, Ferdinand Reich, 1799-1882, y Eronymus Theodor Richter, 1824-1898, en 1863. En cada caso, una vez quedaba señalado el nuevo elemento, el mineral podía ser tratado mediante procedimientos químicos corrientes, y el elemento resultante era aislado y estudiado. En consecuencia, casi de inmediato, la espectroscopia consiguió un enorme prestigio. Parecía evidente que las rayas oscuras que Fraunhofer había observado en el espectro de la luz solar debían ser producidas por elementos en el Sol. Un astrónomo sueco, Anders Jonas Angstrom, 1814-1874, estudió meticulosamente el espectro solar en 1861 y demostró que algunas de sus rayas ocupaban posiciones idénticas que las producidas por hidrógeno incandescente. Por consiguiente, podía extraerse la conclusión de que el hidrógeno estaba presente en el Sol. Un astrónomo inglés, William Huggins, 1824-1910, estudió el espectro producido por cuerpos astronómicos distintos al Sol y demostró cuáles eran los elementos específicos que podían ser localizados en ellos. El análisis espectroscópico estaba progresando rápidamente de triunfo en triunfo y estaba preparando el escenario para el dramático acontecimiento del año 1868. En este año se produjo un eclipse total que sería visible en la India, por lo que acudieron astrónomos desde todas las partes del mundo. Durante los eclipses es posible estudiar objetos en la superficie solar, tales como chorros de gas llameante llamados protuberancias, así como la corona del astro, y su delgada atmósfera exterior. Por lo general, cuando el brillante disco del Sol no está oscurecido por la Luna, estos detalles comparativamente tendúes, como las prominencias y la corona, están por completo apagados. Uno de los astrónomos que llegó a la India fue un francés, Pierre-Jules César Hansen, 1824-1907. Llevó consigo un espectroscopio, que intentaba emplear en sus observaciones. Hansen dejó que la luz de la parte exterior del astro solar pasara a través del espectroscopio de modo que quedasen formadas unas rayas brillantes. Registró su posición y encontró una que, hasta donde él sabía, ocupaba una posición que no pertenecía a ninguna de las rayas de ningún elemento conocido. No se consideraba a sí mismo suficientemente experto en análisis espectroscópico para llevar adelante aquel asunto. En realidad, ni siquiera mencionó la raya en su informe final del eclipse. Sin embargo, envió el dato a un astrónomo inglés, Joseph Norman Lockyer, 1836-1920, quien estaba realizando importantes trabajos en espectroscopia. Lockyer meditó sobre el tema, estudiando el espectro solar por su cuenta, y encontró la raya. No pudo duplicarla con ningún elemento conocido. Lockyer decidió que un nuevo elemento estaba involucrado, uno que estaba presente en el Sol, pero que, por el momento, era desconocido en la Tierra. Sugirió que el nuevo elemento fuera denominado helium, helio, derivado de la palabra griega para designar el Sol. La sugerencia de Lockyer fue descartada por el mundo de la química. Los análisis espectroscópicos podían descubrir nuevos elementos, de acuerdo, pero los químicos opinaban que ellos tenían que confirmar los descubrimientos mediante análisis ortodoxos. No estaban todavía preparados para aceptar la evidencia espectroscópica como suficiente por sí misma, sin una confirmación química, para demostrar la existencia de un elemento en el cielo que no era conocido en la Tierra. En consecuencia, el tema quedó olvidado hasta cerca de finales del siglo. Durante toda una generación, nadie sospechó que la línea de Hansen-Lockyer pudiera ser la segunda ocasión en que la existencia de los gases nobles había estado a punto de ser descubierta. El gas atrapado al declinar el siglo XIX se habían realizado dos descubrimientos de los gases nobles, que fueron registrados y después ignorados. Un tercer caso falló aún más lastimosamente. Un mineralogista americano, William Francis Yebran, 1853-1925, estaba tratando un mineral con ácido, un procedimiento de rutina. El mineral era uranita, más corrientemente conocido por petulenta, óxido natural del uranio, el cual es rico en metal uranio pesado. Y Yebran dio que, con este tratamiento, burbujeaban pequeñas cantidades de gas. Esto no era sorprendente, ya que los minerales, mientras van formándose, atrapan a menudo diminutas burbujas de gas que se solidifican en su sustancia. Tales minerales suele decirse que contiene gas ocluido. El gas que Yebran obtuvo no era soluble en agua, no reaccionaba con el oxígeno cuando se le calentaba, era incoloro, inodoro e insípido. En aquellos días, un gas incoloro, inodoro, insípido e inerte solamente tenía una definición. Nitrógeno. La conclusión era razonable, puesto que el nitrógeno estaba siempre presente en el aire y, por consiguiente, siempre al alcance para ser absorbido por minerales mientras se iban formando. Y Yebran estudió el espectro del gas. En efecto, halló rayas representando al nitrógeno. Esto parecía dejar resuelto el asunto, y, por consiguiente, Yebran publicó sus resultados en 1890, informando de la presencia de nitrógeno ocluido en la uranita. Pero había otras rayas en el espectro del gas. Yebran también se refirió a estas rayas, pero no pudo identificarlas. De hecho, no pudo identificarlas, pero, por alguna razón, decidió no continuar adelante con esta investigación. Al tomar esta decisión, perdió su oportunidad de conseguir gran renombre. Lo mismo que Cavendish, tuvo realmente a su alcance una muestra de gas noble, por el momento, me referiré a este como el gas de Yebran. 2. Argon la hipótesis de Proud con dos aciertos y un fallo descartados, podemos ahora pasar al descubrimiento que finalmente se hizo notar por sí mismo. Se consiguió mediante un procedimiento de investigación del cual nadie probablemente pudo haber sospechado que daría los resultados que produjo. Se trata de un caso clásico de científicos que buscan una cosa e inesperadamente encuentran otra de naturaleza mucho más sorprendente. 2. El procedimiento de investigación comenzó con el químico inglés John Dalton, 1766-1844, quien, en 1803, fue el primero en exponer su teoría atómica, que implicaba la sugerencia de que toda materia está compuesta por minúsculos átomos. Todos los átomos de un determinado elemento eran similares, de acuerdo con esta teoría, pero los átomos de cualquier otro elemento eran diferentes a los de todos los demás. Dalton se percató de que la característica distintiva de las diferentes clases de átomos, era su peso. Fue el primero que intentó descubrir en qué podía consistir el peso atómico de los distintos elementos. Por entonces, no se disponía de una técnica, ni se dispuso de ella hasta un siglo después, mediante la cual pudiera ser determinado el verdadero peso de un átomo individual, pero los pesos relativos sí podían ser fijados. Es decir, si se asignaba un número arbitrario a un átomo de algún elemento, entonces sería posible establecer si el átomo de otro elemento era la mitad de pesado, o dos veces más pesado, en cuyo caso se le podía asignar también un número arbitrario. Por ejemplo, se estableció la costumbre de asignar el número 16 al átomo de oxígeno, de modo que podía decirse que el peso atómico del oxígeno era 16. Resultó que el átomo de hidrógeno tenía un peso aproximadamente de 1,16 con respecto al átomo de oxígeno, por lo cual al hidrógeno se le podía asignar el peso atómico de 1. El átomo de carbono pesaba 3 cuartos con relación al átomo de oxígeno. En consecuencia, al carbono se le podía asignar un peso atómico de 12. Del mismo modo, se podía determinar que el nitrógeno tenía un peso atómico de 14. El azufre, 32. El sodio, 23, y así sucesivamente. En las primeras listas establecidas por Dalton todos los pesos atómicos estaban representados por números enteros. Esto mostraba el aspecto de ser más de lo que cabía esperar de una coincidencia. En 1815, se publicó un artículo anónimo que sugería que todos los átomos estaban formados por hidrógeno. Puesto que el hidrógeno tenía un peso atómico de 1, todos los demás pesos atómicos tenían que ser números enteros. El autor anónimo resultó ser el físico inglés William Prout, 1785-1850, y la sugerencia se llamó hipótesis de Prout. Era una sugerencia atractiva, ya que reducía el universo a una simple sustancia. El hidrógeno. Todo lo demás estaba formado por combinaciones de esta única sustancia básica. Tanto los científicos como los filósofos habían estado investigando para hallar una evidencia de esta creencia, incluso desde los tiempos de la antigua Grecia, aproximadamente unos 2.500 años antes. ¿Podía ahora realmente existir tal evidencia? En caso de ser cierta la hipótesis de Prout, todos los pesos atómicos necesariamente tenían que ser números enteros. A medida que se iban consiguiendo más datos, esto no quedó confirmado. En 1828, el químico sueco Hans Jakob Berzelius, 1779-1848, publicó una lista de pesos atómicos que eran el resultado de un trabajo mucho más concienzudo y meticuloso que lo había sido el de Dalton. Una cierta cantidad de elementos demostraban tener pesos atómicos que no eran números enteros. Empleando ejemplos de tablas modernas, el cloro tiene un peso atómico aproximado de 35,5. El boró, de alrededor de 10,8. El cobre, aproximadamente, 63,5. El magnesio, de 24,3, y así sucesivamente. En efecto, parecía que Berzelius había refutado la validez de la hipótesis de Prout. No obstante, los químicos seguían teniendo sus dudas. No es fácil determinar los pesos atómicos. El químico debe trabajar con material completamente puro. Debe provocar reacciones químicas de tal modo que conozca con toda exactitud que cambios químicos están teniendo lugar. Debe pesar los diversos elementos que toman parte en estos cambios, así como los compuestos de que están formados, y todo ello con gran exactitud. Los pequeños errores que pueden cometerse en cualquiera de estos cálculos influyen de manera decisiva en la determinación del peso atómico. En consecuencia, durante todo el siglo XIX, los químicos intentaron determinar y volver a determinar los pesos atómicos con el máximo posible de exactitud para comprobar si la hipótesis de Prout era realmente válida o no. A lo largo del siglo XIX, los resultados parecieron confirmar plenamente el trabajo de Berzelius una y otra vez. La hipótesis de Prout fue eliminada una docena de veces. En 1882, John William Struth, tercer varón Rayleigh, 1842-1919, por lo general mencionado como Lord Rayleigh, emprendió la tarea de intentar la comprobación del problema una vez más. Trabajó con aquellos elementos que, en condiciones corrientes, existen como gases. En particular, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Por entonces, los químicos tenían buenas razones para creer que la densidad de estos gases estaba en relación directa con su peso atómico. En otras palabras, si era verdad que los pesos atómicos del hidrógeno, nitrógeno y oxígeno eran exactamente 1, 14 y 16, respectivamente, entonces la densidad del nitrógeno debía ser 14 veces mayor que la del hidrógeno y la del oxígeno tenía que ser 16 veces superior que la del hidrógeno. Expuesto de esta manera, parece sencillo. Pero, en la práctica, medir la densidad de los gases con la suficiente exactitud para determinar sus pesos atómicos puede resultar muy difícil. Rayleigh persistió en esta tarea, a intervalos, durante 10 años, antes de que pudiera informar con certeza, en 1892, que la densidad del oxígeno no era, con toda exactitud, 16 veces mayor que la del hidrógeno. Era solamente 15,882 veces mayor. Esto significaba que si al átomo de oxígeno se le había atribuido un peso atómico de 16, al átomo de hidrógeno había que asignarle el de 1,007, puesto que 16, 15,882 igual 1,007. También significaba que si el átomo de oxígeno estaba formado por átomos de hidrógeno, en tal caso tenía que estar formado por 15,882 átomos de hidrógeno. En 1892, los químicos seguían estando convenidos de que era imposible que los átomos pudieran ser desmenuzados en fracciones. Los átomos de oxígeno podían ser formados por 15 átomos de hidrógeno, o 16, pero nunca por 15,882 átomos de hidrógeno. Una vez más, la hipótesis de Probe parecía quedar rebatida. El rompecabezas de Rayleigh pero esto no constituía todo el trabajo de Rayleigh. Rayleigh también había medido la densidad del nitrógeno, y, salvo por un detalle, pudo haber informado que su densidad era 14 veces ligeramente inferior a la del hidrógeno, de modo que los átomos de nitrógeno no podían estar formados por átomos de hidrógeno, ni tampoco los átomos de oxígeno. El detalle que le detenía versaba en torno a la pureza del nitrógeno que empleaba. Rayleigh, al medir sus densidades, empleaba muestras de gas que preparaba con diferentes métodos. Su razonamiento radicaba en que, cuando preparaba un gas, éste podía contener una impureza con una particular densidad propia que cambiaría levemente la exacta densidad absoluta del gas. Esta impureza podía aparecer a causa del método particular de preparación. Si preparaba el mismo gas de tres modos distintos, podía haber tres impurezas diferentes y tres densidades absolutas diferentes. Por otra parte, si el mismo gas, elaborado según métodos distintos, tenía siempre precisamente la misma densidad, ésta era una sólida evidencia para suponer que no estaba presente ningún rastro perceptible de impurezas. En los casos del oxígeno y del hidrógeno, Rayleigh no se encontró con dificultades. El hidrógeno, cuidadosamente preparado de muy distintas maneras, siempre daba la misma densidad, y lo mismo sucedía con el oxígeno. Sin embargo, no pasaba lo mismo con el nitrógeno. En un caso, Rayleigh había obtenido nitrógeno de aire seco, filtrado, del cual había sido eliminado el oxígeno mediante el procedimiento de hacerlo pasar sobre cobre al rojo vivo. Todo el oxígeno se combinó con el cobre mientras el nitrógeno, intacto, pasó del agua. Podemos llamar a este gas nitrógeno atmosférico. También había preparado nitrógeno de este modo, tras añadir una cantidad de amoníaco al aire. El amoníaco es un gas formado por una combinación de nitrógeno e hidrógeno. En presencia de cobre al rojo vivo, los átomos de hidrógeno del amoníaco son eliminados a la vez que el oxígeno del aire, y el nitrógeno que resulta procede en parte del aire y en parte del amoníaco. Nos referiremos a este como nitrógeno amoníacal, aunque, parcialmente, proceda también del aire. En teoría, el nitrógeno atmosférico y el nitrógeno amoníacal deberían tener la misma densidad. Al fin y al cabo, el nitrógeno es nitrógeno. No obstante, los meticulosos cálculos de Rayleigh demostraron que el nitrógeno amoníacal era característicamente menos denso que el nitrógeno atmosférico, casi un 0,1% menos denso. Una discrepancia de solo un 0,1% no es excesiva, pero era demasiado importante para que Rayleigh la pasara por alto. El cuidado con que hacía sus mediciones era tan grande que una diferencia de esta magnitud no tenía razón de aparecer. No la había en el caso del hidrógeno y del oxígeno. Sin embargo, por más que repetía el experimento, Rayleigh obtenía siempre los mismos resultados. El nitrógeno amoníacal era claramente menos denso que el nitrógeno atmosférico. Rayleigh pensó cuatro posibles explicaciones. Primera. ¿Era posible que el nitrógeno atmosférico todavía contuviese algo de oxígeno? El oxígeno es un poco más denso que el nitrógeno atmosférico. Pero el oxígeno tan solo era ligeramente más denso que el nitrógeno. Para elevar la densidad en 0,1, tendría que estar presente una cantidad considerable de oxígeno, casi el 1% del gas total. Esto sería suficiente para que con suma facilidad se descubriera su presencia y también para que pudiera ser eliminado. Sin embargo, no se descubría ninguna impureza de oxígeno. Eliminada esta posibilidad. Segunda. ¿Era posible que el nitrógeno amoníacal todavía contuviese algo de hidrógeno? El hidrógeno era menos denso que el nitrógeno y, en consecuencia, de estar presente, reduciría la densidad del nitrógeno amoníacal. Por añadidura, el hidrógeno era considerablemente menos denso que el nitrógeno, por lo que se requeriría mucho esfuerzo para rebajar la densidad en la cantidad requerida. Incluso así, la cantidad precisa era demasiado grande. El hidrógeno podía ser descubierto fácilmente y eliminado incluso en las pequeñas cantidades necesarias para explicar la discrepancia, pero no era detectado. Simplemente, no estaba presente. Eliminada la segunda posibilidad. La tercera posibilidad exige una pequeña explicación preliminar. Los gases, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, no están constituidos por átomos simples y separados, sino que los átomos de estos gases muestran gran tendencia a combinarse con otras clases de átomos. Si no están presentes otras clases de átomos, entonces se combinan entre sí. Las combinaciones de átomos se llaman moléculas. Dado que los átomos de hidrógeno se combinan por parejas, el hidrógeno gaseoso está compuesto realmente de moléculas de hidrógeno, cada una formada por una pareja de átomos de hidrógeno. Del mismo modo, el oxígeno y el nitrógeno están formados por moléculas de oxígeno y moléculas de nitrógeno, con ambos grupos de moléculas constituidos por parejas de átomos. Es habitual entre los químicos representar los átomos de los elementos hidrógeno, oxígeno y nitrógeno mediante sus letras iniciales H, O y N, respectivamente. Las correspondientes moléculas, formadas por dos átomos cada una, quedan representadas por H2, O2, N2. Sucede también que, en determinadas condiciones, los átomos de oxígeno pueden ser colocados juntos tres a la vez, para formar una molécula representada por O3. Estas moléculas constituyen el gas ozono, el cual, como se ve, es una forma de oxígeno. El ozono contiene una cantidad más elevada de energía que el oxígeno corriente. Dejándole actuar por su cuenta, muestra tendencia a disociarse de nuevo en oxígeno corriente. Es difícil constreñir este tercer átomo dentro de la molécula. Un modo de conseguirlo es empleando chispas eléctricas que pasan a través de oxígeno. La energía eléctrica impulsa a que se reúnan tres átomos, de oxígeno del mismo modo que Cavendish hacía para que se juntaran átomos de nitrógeno y átomos de oxígeno. Consideremos ahora el ozono, O3, y el oxígeno corriente, O2. Los químicos tienen buenas razones para creer que el mismo número de moléculas ocupan el mismo volumen en el caso de ambos gases, de hecho, en el caso de todos los gases, en condiciones equivalentes de temperatura y presión. No obstante, las moléculas de ozono contienen una mitad más como tantos átomos componen las moléculas de oxígeno. Por cada 100 átomos de oxígeno en un volumen determinado de oxígeno, 50 o 2 moléculas, hay 150 átomos de oxígeno en el mismo volumen de ozono, 50 o 3 moléculas. En consecuencia, la densidad del ozono debería ser una mitad más elevada que la del oxígeno y, al medirla, se demuestra que este es realmente el caso. Ahora ya estamos dispuestos a contemplar la tercera posibilidad de Rayleigh. Tercera. ¿Y si el nitrógeno también forma moléculas de tres átomos, N3, y si un resto de N3 estuviese presente en el nitrógeno atmosférico, pero no en el nitrógeno amoníacal? Puesto que cabe suponer que el N3 sea la mitad más denso que el N2, ¿su presencia elevaría la densidad del nitrógeno atmosférico en la cantidad necesaria? ¿Pero por qué el N3 aparece solamente en el nitrógeno atmosférico y no en el nitrógeno amoníacal? Al parecer, no había una explicación razonable para ello, y no servía de nada sustituir un rompecabezas por otro. Después, también, había buenas razones para suponer que el N3 no sería más estable que el O3. De hecho, casi con seguridad menos estable. Esto significa que el N3 debería reducirse hasta el N2 estable, y con suma rapidez, y que la densidad del nitrógeno atmosférico debería disminuir con el tiempo. Pero esto no sucedió. Rayleigh también intentó resolver el problema desde otro ángulo. Las descargas eléctricas que pasarán a través de nitrógeno deberían formar N3, si es que tal gas existía, del mismo modo que al pasar a través del oxígeno formaban O3. La densidad del nitrógeno debería incrementarse si a través de él pasaban chispas eléctricas durante largo rato. Pero no fue así. Rayleigh decidió que no había pruebas en absoluto de la existencia del N3, y mucho menos del nitrógeno atmosférico. Eliminada la tercera posibilidad. Cuarta. Era posible que algunas de las moléculas de nitrógeno en el nitrógeno amoníacal se transformasen en nitrógeno atómico. Es decir, nitrógeno constituido por átomos aislados de nitrógeno. Y que esto no sucediera en el nitrógeno atmosférico. Un conjunto de nitrógeno atómico, N, sería, naturalmente, la mitad de denso que el nitrógeno corriente, N2, y si estuviera presente en pequeñas cantidades en el nitrógeno amoníacal podría fácilmente reducir su densidad en la cantidad necesaria. Pero, ¿por qué las moléculas de nitrógeno tenían que fragmentarse en nitrógeno atómico y no en nitrógeno atmosférico? Era conocido que no existían átomos de nitrógeno individuales considerados como tales cualquiera que fuese la duración del tiempo. Se unen rápidamente para formar moléculas de nitrógeno. Esto significaba que la densidad del nitrógeno amoníacal debía elevarse con el tiempo, pero no lo hacía. Eliminada la cuarta posibilidad. Mientras Rayleigh iba eliminando todas las posibilidades, consiguió aumentar la discrepancia, pero redujo la naturaleza del problema. Recordemos que lo que estoy llamando nitrógeno amoníacal era un preparado de amoníaco mezclado con aire. Rayleigh pensó. ¿Y si empleara solamente amoníaco? Conseguiría entonces obtener nitrógeno amoníacal puro y quedaría eliminado cualquier contaminante más denso de nitrógeno atmosférico. ¿Esto no haría mayor la diferencia de densidad? Y precisamente fue este el resultado que obtuvo. Cuando preparó nitrógeno amoníacal puro, descubrió que su densidad era casi un 0,5% inferior a la del nitrógeno atmosférico. Casi un medio por ciento. Insoportable. Rayleigh continuó preparando nitrógeno partiendo de diversos productos químicos y encontró que el nitrógeno obtenido de esta forma siempre tenía casi exactamente la densidad del nitrógeno amoníacal puro. Tan solo el nitrógeno atmosférico destacaba del resto. Era claramente más denso que cualquier otra forma de nitrógeno preparado con cualquier otra sustancia que no fuese la atmósfera. Entonces, Rayleigh quedó convencido de que la explicación, cualquiera que fuese, radicaba en la atmósfera. Pero esto no le ayudó a llegar más cerca de la solución. La respuesta de Ramsey Rayleigh estaba casi enfebrecido a causa de la frustración y sentía que había llegado a un callejón sin salida. Quizá lo que se necesitaba era un nuevo acercamiento. Las ideas de algún hombre que no se hubiese estancado tras una larga y agotadora concentración sobre el problema. Incluso mientras todavía estaba llevando a cabo sus experimentos, publicó una carta, el 29 de septiembre de 1892, en un número de la revista científica inglesa Nature. En esta carta explicaba la situación con todo detalle, y solicitaba sugerencias. No recibió ninguna. Sin embargo, en 1893, Rayleigh recibió una carta de un químico escocés, William Ramsey, 1852-1916. Ramsey estaba interesado en el tema, ya había estado en contacto con Rayleigh anteriormente sobre este tema, y ahora solicitaba el permiso de Rayleigh para continuar con sus propias tesis acerca del problema de la densidad del nitrógeno. Rayleigh concedió gustosamente su permiso. Ramsey razonaba que, puesto que el problema radicaba en el nitrógeno atmosférico, tenía que contener alguna impureza más densa que el propio nitrógeno y que debía diferir en sus propiedades químicas. El nitrógeno molecular, aunque casi totalmente inerte, reaccionaba con magnesio al rojo vivo para formar nitrura de magnesio. La impureza puede también combinarse con el magnesio. Pero de ser así, casi con toda seguridad que lo haría, o bien mucho antes o con menos rapidez que el nitrógeno. Si la impureza se combinaba más rápidamente de como lo hacía el nitrógeno, entonces el nitrógeno atmosférico sería purgado de la impureza, y la densidad de esta porción que no hubiese reaccionado todavía descendería al valor apropiado mostrado por el nitrógeno amoníacal puro. Si, en cambio, la impureza densa reaccionaba con el magnesio más lentamente que lo hacía el nitrógeno, se acumularía en el nitrógeno que todavía no había reaccionado y la densidad del residuo se elevaría aún más. Con esta alternativa en su mente, Ramsay pasó un amplio volumen de nitrógeno atmosférico sobre magnesio al rojo vivo. Cuando tan solo le quedó una pequeña cantidad de gas, midió su densidad y halló que era un 7%. Más elevada que la del nitrógeno amoníacal puro. La impureza, cualquiera que fuese su naturaleza, estaba reaccionando con el magnesio al rojo vivo menos rápidamente que el nitrógeno. Esto era más bien notable. El nitrógeno era el gas menos activo conocido por entonces. Pero ahora aparecía un gas que parecía todavía menos activo. Esto le recordó a Ramsay el antiguo experimento de Cavendish efectuado un siglo antes. Cavendish había aislado una pequeña cantidad de impurezas del nitrógeno atmosférico en condiciones que indicaban que la impureza era incluso menos activa que el nitrógeno. Ramsay decidió repetir dicho experimento. Empleó chispas eléctricas para combinar nitrógeno y oxígeno, y también él, como Cavendish, se encontró al final con una pequeña burbuja que no se combinaba con el oxígeno. Quedó demostrado que Cavendish había tenido razón. Ramsay terminó incluso con casi la misma cantidad de impurezas. Ramsay avanzó un paso más que Cavendish, ya que determinó la densidad de la impureza. Era aproximadamente un 40% más densa que el nitrógeno. Entonces, para aclarar largas dudas, Ramsay empleó un instrumento que no estuvo al alcance de Cavendish. Calentó el gas y estudió su luz con el espectroscopio. Sus líneas aparecieron en posiciones como las de ningún elemento conocido y, en particular, no se parecían en absoluto a las del nitrógeno. En mayo de 1894, Ramsay escribió a Rayleigh, informándole de los detalles de su trabajo. Rayleigh confirmó los resultados repitiendo los experimentos, y, en agosto de 1894, los dos juntos anunciaron el descubrimiento de un nuevo elemento. Debido a que el nuevo elemento parecía completamente inerte y no podía, hasta donde ellos podían afirmar, combinarse con cualquier otra sustancia, lo llamaron argón, derivada de la palabra griega argos, que significa inactivo, inerte. Como es lógico suponer, las anteriores nociones de la composición de la atmósfera tuvieron que ser revisadas, véase tabla 2. Tabla 2. Composición del aire, definida en 1894, gas porcentaje por volumen nitrógeno 78 oxígeno 21 argón 1 bióxido de carbono 0,04 el rompecabezas de Rayleigh quedaba por completo resuelto. Cuando el nitrógeno es preparado a partir del aire mediante el simple procedimiento de eliminar el oxígeno, el argón permanece y su mayor densidad eleva la densidad absoluta de la mezcla. Por otra parte, puesto que el argón no se combina con otras sustancias, los compuestos de nitrógeno, sin embargo, formados, no contienen argón. Por tanto, cuando el nitrógeno molecular se forma de cualquier compuesto nitrogenado, solo se obtiene nitrógeno y ningún argón. O sea, el nitrógeno amoníacal puro tiene la verdadera densidad del nitrógeno, un 0,5% inferior al del nitrógeno atmosférico contaminado por el argón. 3. La familia del argón la tabla de Mendeleev por tanto, queda perfectamente claro que el gas de Cavendish era argón, y que Cavendish tuvo una muestra de argón a su alcance más de un siglo antes de su formal descubrimiento. Mirando hacia atrás, ya pasada la ocasión, parece lamentable que el descubrimiento de Cavendish fuese ignorado. Por otra parte, la pérdida para la ciencia no fue tan grande como pudo haber sido. Con mucha frecuencia, cuando se ignora un descubrimiento científico es porque se adelantó a su tiempo. Con esto quiero indicar que otros aspectos de la ciencia todavía no han avanzado hasta el punto de que el descubrimiento pueda ser utilizado adecuadamente. Los científicos, al no saber, qué hacer con un descubrimiento que parece desembocar en un callejón sin salida, muestran tendencia a dedicarse a otros descubrimientos que pueden desarrollar y emplear convenientemente. Si los químicos en general hubiesen reconocido el hecho de que Cavendish había descubierto un nuevo gas inerte, habrían adquirido el conocimiento del gas, pero nada más. El estado de la química, en 1785, no les podía permitir continuar más adelante. Ni siquiera les hubiera permitido preparar el nuevo gas en cantidad. Sin embargo, en 1894 se había desarrollado una nueva perspectiva de los elementos, que mostraban el camino para lógicos pasos adicionales y nuevos descubrimientos. El argón era de tanta importancia para las teorías químicas de 1894 que su descubrimiento fue seguido con anhelo y beneficiosamente, lo cual no habría sido posible en 1785. La utilización apropiada del descubrimiento del argón fue posible como resultado de los trabajos de un químico ruso, Dmitry Ivanovich Mendeleev, 1834-1907. En 1869, puso orden en la lista de elementos. Demostró que si los elementos eran dispuestos en forma tabulada de acuerdo con su peso molecular, determinadas propiedades variarían de un modo regular y periódico, y elementos similares deberían caer en columnas en la tabla. Esto se llamó tabla periódica de los elementos. Una de estas propiedades regularmente variables es la valencia, un término empleado para representar el poder de combinación de diferentes tipos de átomos. Valencia se deriva de la palabra latina valens, valer. Así, un átomo del elemento sodio nunca se combina con más de un átomo de cualquier clase. Por consiguiente, la valencia del sodio es uno. Un átomo de calcio se combina o fija con otros dos átomos de un elemento. Un átomo de aluminio se puede combinar con tres. Un átomo de estaño con cuatro. En consecuencia, la valencia del calcio es dos. La del aluminio es tres, y la del estaño, cuatro. Ahora supongamos que relacionamos los elementos conocidos en 1894 según el orden de su peso atómico e incluimos la valencia de cada uno. Para evitar ciertas complicaciones que se presentan cuando los pesos atómicos alcanzan valores superiores a 45, relacionaremos solamente los 18 primeros elementos. Será suficiente para aclarar la cuestión, véase tabla 3. Tabla 3. La valencia de los elementos con referencia al peso atómico elemento peso atómico aproximado Valencia Hidrógeno 1,0, 1 Litio 6,9, 1 Berilio 9,0, 2 Boró 10,8, 3 Carbono 12,8, 4 Nitrógeno 14,0, 3 Oxígeno 16,0, 2 Fluor 19,0, 1 Sodio 23,0, 1 Magnesio 24,3, 2 Aluminio 27,0, 3 Silicio 28,1, 4 Fósforo 31,0, 3 Azufre 32,1, 2 Cloro 35,5, 1 Potasio 39,1. 1 Calcio 40,1, 2 Scandio 45,0, 3 Como puede observarse en dicha tabla, el valor de la valencia se mueve arriba y abajo con un ritmo muy claro que parece no dejar brechas. ¿Cómo puede un nuevo elemento encajar en semejante lista sin trastocar el ritmo? Antes de 1869, los nuevos elementos eran colocados en la lista sin que se hiciesen tales preguntas, pero después de 1869 estas preguntas tenían que ser planteadas. Una idea surgió de inmediato. Puesto que el argón parecía completamente inerte y sus átomos no se fijaban con ningún otro, podía asegurársele una valencia de 0. Un elemento con una valencia de 0 podía entonces ser situado en el esquema entre elementos contiguos con valencias de 1. El esquema regular de valencia ya no sería entonces 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, sino 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. El ritmo no quedaba trastornado en absoluto. En realidad, había mejorado. No obstante, ¿dónde podía ser incluido el argón en la lista? En la corta lista de 18 elementos expuestos en la tabla 3 hay tres pares de elementos contiguos con valencias de 1. Hidrógeno litio, flúor sodio y cloropotasio. Otros aparecen más adelante en la lista completa de elementos. ¿Entre cuáles de estos pares podría colocarse el argón? Podemos guiarnos por el peso atómico del argón, el cual cabe determinarlo por su densidad. La densidad del argón es 1,425 mayor que la del nitrógeno. Por lo tanto, la molécula de argón debe pesar 1,425 veces más que la molécula de nitrógeno. Sabemos que el nitrógeno está formado por dos átomos de nitrógeno. Lo que necesitamos saber, a continuación, es cuántos átomos de argón se encuentran en la molécula de argón. Se averiguó que la molécula de argón constaba de un solo átomo. El argón era un gas monoatómico. Esto constituyó otra sorpresa para los químicos. Los otros elementos gaseosos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúder y cloro eran todos ellos gases biatónicos, con moléculas formadas cada una de dos átomos. El argón fue la primera excepción. Aparentemente, sus átomos eran tan inertes que no podían combinarse ni siquiera consigo mismos, los átomos de nitrógeno son muy activos y se combinan con rapidez unos con otros. Es la combinación N2, la que es inerte, e incluso entonces no es tan inerte como el argón. Los químicos se convencieron de la naturaleza monoatómica del argón tras medir el calor que podía absorber. Cuando se añade calor a un gas biatómico, la energía es absorbida de dos cienas. Las moléculas individuales se mueven en línea recta cada vez con mayor rapidez, y también caen una y otra vez, como pequeñas pesas, cada vez más rápidamente. Un gas monoatómico puede absorber calor sólo si mueve sus átomos velozmente en línea recta. Los de un solo átomo, al ser esféricos y sin forma de pesas, no pueden absorber energía por aumentar la proporción de su caída. Además, un gas monoatómico absorbe menos calor, para el aumento de una temperatura dada, de como lo hace un gas biatómico. Cuando se probó el argón de esta manera, absorbió la cantidad de calor que era de esperar si se componía de átomos individuales. En consecuencia, se consideró resuelto este problema. En un volumen determinado de gas argón hay tantos átomos de argón como moléculas de nitrógeno hay en el mismo volumen de gas nitrógeno a la misma temperatura y presión. Si la densidad del argón es 1,425 veces la del nitrógeno, entonces un átomo de argón es 1,425 veces tan pesado como una molécula de nitrógeno. Puesto que la molécula de nitrógeno contiene dos átomos de nitrógeno, un átomo de argón es 2,85 veces tan pesado como un átomo de nitrógeno. El peso atómico del nitrógeno es de 14, y el peso atómico del argón debe ser 14x2,85, o sea, aproximadamente, de 40. Esto presentaba inmediatamente un problema. Si el argón es añadido a la lista de los elementos y es colocado en la posición que le concede su peso atómico, entonces su valencia trastoca el evidente ritmo que presentan los restantes elementos. Puede comprobarse esto en la tabla 4, donde solamente aparecen inscritos los elementos con pesos atómicos próximos a 40. Tabla 4. El lugar del argón con referencia al peso atómico elemento peso atómico aproximado valencia azufre 32,1 2 cloro 35,5 1 potasio 39,1 1 argón 40,0 0 calcio 40,1 2 Rayleigh y Ramsay observaron correctamente que el ritmo de la valencia no debe ser trastornado. En otras dos posiciones en la tabla periódica, tal como fue elaborada por Mendeleev, un átomo ligeramente más pesado fue colocado delante de un átomo un poco más ligero con el propósito de conseguir que el ritmo de la valencia apareciese de modo ordenado. Muy bien, entonces teníamos que afrontar otra situación semejante. La estricta adhesión al orden del peso atómico daba las valencias en la secuencia 2,1,1,0,2. Lo que se requería era 2,1,0,1,2. Todo cuanto había que hacer era colocar el argón una posición más adelante del potasio. La parte de la lista de elementos aparecería entonces tal como se muestra en la tabla 5. Tabla 5. El lugar del argón con referencia a la valencia elemento peso atómico aproximado valencia azufre 32,1,2, cloro 35,5,1 argón 40,0,0 potasio 39,1,1 calcio 40,1,2. La regularidad del peso atómico quedaba alterada, pero se mantenía el ritmo de la valencia, y esto era lo más importante. Incluso así, en el mundo químico existía una gran inquietud sobre este punto. La existencia del nuevo elemento, el ser inerte y su estado monoatómico eran, por sí mismos, factores bastante perturbadores. El hecho de que pudiera ser incrustado en la tabla periódica con sólo transgredir el orden del peso atómico parecía ser una indicación segura de que algo estaba equivocado. El propio Mendeleev expuso su sospecha de que existía algún error, y que lo que Rayleigh y Ramsey llamaban argón podía ser realmente, después de todo, nitrógeno con un átomo trivalente, N3. Este, al fin y al cabo, tendría un peso tres veces más elevado que un átomo de nitrógeno. O sea, aproximadamente, 42. Si únicamente pudiera suponerse que el N3 fuese inerte, entonces serviría para este propósito también como el argón. La nueva columna si el argón tenía que ser aceptado, debía encontrarse alguna clase de evidencia adicional que pudiera consolidar su posición movible en la tabla periódica. La evidencia surgió del hecho de que si la tabla periódica debía tener una evaluación real, el argón no podía existir como el único gas de valencia cero. Tenía que haber toda una familia de tales gases. Mendeleev había ordenado la tabla periódica en filas y columnas de tal modo que elementos con la misma valencia, y, además, con propiedades muy similares, coincidían en las mismas columnas. La tabla 6 presenta las columnas a las que pertenecen los elementos de valencia 1 y 2, e incluye debajo del nombre de cada elemento su peso atómico aproximado. Tabla 6. Porción de la tabla periódica, descrita en 1890, Valencia 2 Valencia 1 Valencia 1 Valencia 2 Hidrógeno 1,0 Litio 6,9 Berilio 9,0 Oxígeno 16,0 Fluor 19,0 Sodio 23,0 Magnesio 24,3 Azufre 32,1 Cloro 35,5 Potasio 39,1 Calcio 40,1 Selenio 79,0 Bromo 79,9 Rubidio 85,5 Estroncio 87,6 Telurio 127,6 Yodo 126,9 Cesio 132,9 Vario 137,3 Debemos destacar que en la tabla 6 el yodo tiene un peso atómico inferior al del telurio. Este es uno de los casos en que Mendeleev alteró el orden del peso atómico. Lo hizo para así poder colocar el telurio debajo del muy similar selenio, y el yodo debajo del muy similar bromo. La similitud, en ambos casos, incluye no sólo la valencia, sino otras muchas propiedades. Supongamos ahora que se acepta la sugerencia de Rayleigh Ramsey y que el argón es colocado en la posición entre el cloro y el potasio. La porción de la tabla periódica sometida a discusión aparecería como en la tabla 7. Tabla 7. Porción de la tabla periódica, definida en 1894, Valencia 2 Valencia 1 Valencia 0 Valencia 1 Valencia 2 Hidrógeno 1,0 Litio 6,9 Berilio 9,0 Oxígeno 16,0 Fluor 19,0 Sodio 23,0 Magnesio 24,3 Azufre 32,1 Cloro 35,5 Argon 40,0 Potasio 39,1 Calcio 40,1 Selenio 79,0 Bromo 79,9 Rubidio 85,5 Estroncio 87,6 Telurio 127,6 Yodo 126,9 Cesio 132,9 Vario 137,3 Pero si el argón existe entre el cloro y el potasio, entonces debe representar a toda una familia de tales elementos, y se requiere una nueva columna. Tendría que haber un gas noble entre el hidrógeno y el litio, otro entre el flúor y el sodio, y así sucesivamente. Podemos numerarlos del modo siguiente. Gas noble entre 1 Hidrógeno y litio 2 Fluor y sodio 3 Cloro y potasio 4 Bromo y Rubidio 5 Yodo y Cesio El propio argón es el gas noble 3. Ahora podemos ver por qué la investigación tenía que empezar la búsqueda de los otros gases nobles. Si no podía ser hallado, ninguno de esos otros gases, entonces parecería dudoso que el argón pudiera existir en su puesto sólo por sí mismo. En tal caso, resultaría evidente que había algo equivocado en las conclusiones de Rayleigh Ramsey. No obstante, si se descubrían los otros gases nobles y si sus pesos atómicos permitían su inserción en los lugares adecuados de la tabla periódica, entonces la conclusión de Rayleigh Ramsey con respecto al argón quedaría plenamente establecida. Rayleigh, que en realidad era un físico, sintió el impulso de su propia ciencia y ya no deseó permanecer por más tiempo en los dominios ajenos de la química. Por consiguiente, correspondió a Ramsey seguir adelante. Ramsey estaba atento a todas las referencias que se publicaran sobre cualquier gas que tuviese raras o sospechosas propiedades, y de inmediato se sintió interesado cuando se encontró con el informe de Yebran de expuesto cuatro años antes, B.A.S.E.P.A.C. 15. Al parecer, el nitrógeno era absorbido por el mineral de uranio, uranita, pero la prueba espectroscópica presentaba un interrogante. Estaban presente líneas inexplicables. Seguramente se trataba de algo que había que investigar más a fondo. No disponía de uranita, pero Ramsey fue capaz de obtener algo de cleveíta, un mineral muy parecido. Obtuvo el gas, tal como había procedido y Yebran. Cuando Ramsey estudió su espectro, también encontró líneas que indiscutiblemente no eran las del nitrógeno. Además, tampoco eran las líneas del argón. Algo acerca de líneas desconocidas acudió a la memoria de Ramsey. En marzo de 1895, encontró el antiguo informe dado por Lockyer, B.A.S.E.P.A.C. 14. Y se convenció a sí mismo de que la línea espectral del gas que había obtenido de la cleveíta era la línea de Hansen-Lockyer hallada en el espectro solar. Ramsey consultó a Crookes, el descubridor del talio, B.A.S.E.P.A.C. 14. Y experto en análisis espectroscópicos. Crookes estuvo de acuerdo con la conclusión de Ramsey. Resultó evidente que el helio de Lockyer, el elemento del sol, existía, al fin y al cabo, en la Tierra. En honor de Lockyer, Ramsey conservó el nombre, aunque hubiese podido sin discusión adoptar el nuevo nombre que más le acomodase. Y Yebran le escribió a Ramsey, reconociendo su propio error al no continuar con las líneas misteriosas. Generosamente le cedió a Ramsey el crédito total del descubrimiento. Las propiedades del helio parecían indicar que, al igual que el argón, era un gas noble, ya que no reaccionaba con otros elementos y estaba constituido por átomos individuales, por cierto, todos los gases nobles son monoatómicos. Para determinar qué gas noble era, tan solo se necesitaba conocer su peso atómico. Por la densidad del helio, resultaba fácil comprobar que su peso atómico era aproximadamente de 4. En consecuencia, era claramente el gas noble 1, y pertenecía al espacio entre el hidrógeno y el litio. Aire líquido el descubrimiento del helio fue suficiente para establecer el argón en su posición y terminar con todas las discusiones. El helio ocupaba su lugar sin ninguna distorsión del peso atómico. La posibilidad de que esto pudiera ser una coincidencia era demasiado exigua para ser tenida en cuenta. La nueva columna existía. Ramsey se dedicó con afán a la búsqueda e investigación de los restantes gases nobles. En esta tarea le ayudaba ahora un joven auxiliar, el químico inglés Morris William Travers, nacido en 1872. Parecía lo mejor concentrarse en la atmósfera. No se esperaba que los gases nobles formasen compuestos y, por consiguiente, debían existir en forma libre, gaseosa. El lugar apropiado para los gases libres era la atmósfera. El argón había sido localizado en ella. Aunque el helio fue hallado absorbido en minerales, también fue descubierto en la atmósfera unos pocos meses después de que Ramsey anunciara su existencia. Sin embargo, la investigación en la atmósfera no iba a resultar fácil. Identificar el argón había sido una tarea relativamente sencilla debido a que constituía alrededor del 1% de la atmósfera. En realidad, una cantidad muy grande. El helio estaba presente en cantidades mucho menores, y los restantes gases nobles podían, en el peor de los casos, hallarse en cantidades todavía más pequeñas. Hurgar a través de las miríadas de moléculas en el aire para extraer el ocasional átomo de los restantes gases nobles podía llegar a ser muy difícil. Por suerte para Ramsey, el descubrimiento del argón ya no estaba demasiado adelantado para su tiempo. Precisamente acababa de producirse un nuevo descubrimiento que convirtió lo casi imposible en muy posible. Sucedió del modo siguiente. Durante 100 años, los químicos habían estado intentando conseguir temperaturas muy bajas. Temperaturas a las cuales todos los gases se convirtiesen en líquido. Algunos gases, como el cloro o el amoníaco, eran fáciles de licuar. El cloro se volvía líquido a una temperatura de 34,6 C y el amoníaco a 33,4 centígrados. Los químicos podían conseguir tales temperaturas, no peores que un día de invierno en Dakota del Norte, con facilidad. Podían incluso licuar estos gases a temperatura ambiental con sólo colocarlos a suficiente presión. Sin embargo, durante largo tiempo gases como el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno resistieron sus mayores esfuerzos. Se consiguieron temperaturas de 100 grados C, o inferiores, y, no obstante, aquellos elementos continuaban en estado gaseoso. Hasta llegaron a ser llamados gases permanentes. Pero hasta el año 1877 un físico francés, Louis-Paul Cayetet, 1832-1913, no consiguió inventar unas técnicas que permitían obtener temperaturas suficientemente bajas para licuar el oxígeno y el nitrógeno. Se demostró que el primero sólo se licuaba a centésimo octogésimo tercero C, y el segundo a la aún más baja temperatura de 195,8 grados centígrados. Esto significaba que el propio aire, que estaba casi por entero formado por oxígeno y nitrógeno, podía ser licuado. Durante cerca de 30 años después de la demostración de Cayetet, la cantidad que pudo ser licuada de una sola vez era muy pequeña y el aire líquido únicamente podía obtenerse para experimentos de laboratorio a pequeña escala. Sin embargo, en 1895, el mismo año en que Ramsey descubrió el helio, un químico alemán, Carl von Linde, 1842-1934, desarrolló los métodos para producir aire líquido en gran cantidad. En realidad, esto fue una suerte, puesto que el aire líquido podía ser analizado en busca de componentes menores mucho más fácilmente que el aire gaseoso. Si el líquido está formado de una mezcla de varios componentes con distintos puntos de ebullición, esos componentes pueden ser separados mediante una cuidadosa ebullición, en un proceso conocido como destilación fraccionada. Mientras hierve la mezcla, el componente con el punto de ebullición más bajo aparece en primer lugar. Por consiguiente, la primera muestra, o fracción, de vapor es particularmente rica en este componente. Las fracciones posteriores contienen mayor cantidad de un componente con un punto de ebullición más elevado. Muestros aún más posteriores abundan en componentes de puntos de ebullición todavía más elevados, y así sucesivamente. El líquido que queda, al disminuir de volumen, gradualmente se enriquece más en los componentes con los puntos de ebullición más elevados. Si el aire líquido se deja hervir lentamente, el nitrógeno, que tiene un punto de ebullición inferior al oxígeno, aparece en primer lugar. Las tempranas fracciones de gas son ricas en nitrógeno, mientras que la porciones de aire líquido que quedan detrás abundan en oxígeno. En realidad, el método más adecuado para preparar gases de nitrógeno y de oxígeno puros, desde mediados de la década de los 30, es mediante la destilación fraccionada del aire líquido. Pero ¿qué ocurre con cualquiera de los gases nobles que pueda estar presente en la atmósfera? Cuando es licuado el aire, el contenido de gas noble también queda licuado, y cada gas noble puede ser aislado por separado mediante un cuidadoso fraccionamiento del aire líquido. El punto de ebullición del argón es de 185,7 grados centígrados, que se halla entre los del oxígeno y el nitrógeno. Tiende a aparecer después del nitrógeno y antes del oxígeno. Existían buenas razones para suponer que los gases nobles más densos que el argón, gas noble 4 y gas noble 5, tendrían puntos de ebullición más elevados que el oxígeno. Mientras que todavía sin descubrir gas noble que fuese menos denso que el argón, gas noble 2, tendría un punto de ebullición inferior al del nitrógeno. Se deduce, pues, que si una cantidad de aire líquido fuese destilado meticulosamente, la primera aparición de gas que brotase sería rica en gas noble 2. Si casi todo el aire líquido fuese hervido muy lentamente, la porción final de líquido sobrante sería rica en gas noble 4 y gas noble 5. Ramsay y Traver se dedicaron a investigar el aire líquido y obtuvieron un litro en mayo de 1898. Lo hirvieron con sumo cuidado hasta que sólo quedó 1,40 de la cantidad original. Entonces dejaron que se evaporase la cantidad final. Luego recogieron el gas, lo calentaron y lo estudiaron con el espectroscopio. Mostraba una línea de amarillo brillante que no aparecía en la posición de cualquiera de las líneas de helio, argón o nitrógeno. Midieron con sumo cuidado la densidad del gas y consiguieron demostrar que era considerablemente más denso que el argón. En realidad, por su densidad tuvieron una razonable seguridad de que era gas noble 4 y que se hallaba entre el bromo y el rubidio. Recibió el nombre de Krypton, derivado de la palabra griega Krypton, que significa oculto, debido a que permaneció escondido durante tanto tiempo en la atmósfera, sin ser descubierto. El día siguiente al descubrimiento, el joven Travers fue examinado para el grado de doctor y aprobó. En la búsqueda de los restantes gases nobles, Ramsay y Travers siguieron un atajo. Cuando el oxígeno y el nitrógeno eran separados del aire por reacción química, dejando atrás el argón, todos los demás gases nobles en la atmósfera quedaban también atrás, ya que las reacciones químicas que bastaban para aislar el oxígeno y el nitrógeno no afectaban a ninguno de los gases nobles. Por consiguiente, ¿por qué, en vez de fraccionar aire líquido, no intentar fraccionar argón líquido? Puesto que el argón constituía únicamente el 1% del aire original, los gases nobles contenidos en el argón estaban 100 veces tan concentrados como lo estaban en el aire. Serían así mucho más fáciles de descubrir. Inmediatamente después del descubrimiento del criptón, Ramsay y Travers licuaron 3 litros de argón para formar unos 4 centímetros cúbicos de argón líquido. Este fue cuidadosamente hervido, y la primera fracción de gas produjo al instante un espectro que demostró que había sido localizado el gas noble 2, entre el flúor y el sodio. Fue llamado neón, de la palabra griega neos, nuevo, como resultado de una sugerencia hecha por el joven hijo de Ramsay. El descubrimiento fue realizado en junio de 1898. El neón y el criptón solo estaban presentes en la atmósfera en ínfimas cantidades. Parecía bastante probable que el todavía sin descubrir gas noble 5 estuviese presente en cantidades aún más pequeñas. Tendrían que emplearse mayores cantidades de argón líquido. De estas cantidades mayores, se obtuvo todo el criptón posible. Este criptón fue entonces licuado y hervido luego muy cuidadosa y lentamente. Si estaba presente el gas noble 5, sería más denso que el criptón y tendría un punto de ebullición más elevado. En consecuencia, una vez que el criptón líquido fuese hervido hasta aislarlo, la última porción de líquido debía ser rica en gas noble 5. Y así era. El espectroscopio lo demostró de inmediato, y en julio de 1898, se descubrió el gas noble 5, que fue colocado entre el yodo y el cesio. Se le llamó xenón, de la palabra griega xeros, extraño. En julio de 1898, la porción de la tabla periódica que hemos estado considerando, presentó el orden de la tabla 8. Tabla 8. Porción de la tabla periódica, definida en 1898, Valencia 2 Valencia 1 Valencia 0, gases nobles, Valencia 1 Valencia 2 Hidrógeno 1,0 Helio 4,0 Litio 6,9 Berilio 9,0 Oxígeno 16,0 Fluor 19,0 Neón 20,2 Sodio 23,0 Magnesio 24,3 Azufre 32,1 Cloro 35,5 Argon 40,0 Potasio 39,1 Calcio 40,1 Selenio 79,0 Bromo 79,9 Criptón 83,8 Rubidio 85,5 Estroncio 87,6 Telurio 127,6 Yodo 126,9 Shenón 131,3 Cesio 132,9 Vario 137,3 Ramsay y Travers habían establecido una sólida falange de gases nobles, y todos ellos, salvo el argón, encajaban en su lugar en términos de peso atómico, así como de Valencia. En 1904, Ramsay fue recompensado con el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de los gases nobles y por demostrar cuál era su lugar en la tabla periódica. En aquel mismo año, Rayleigh también recibió el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la densidad del nitrógeno, que condujeron, en primer lugar, al descubrimiento de los gases nobles. El descubrimiento de los gases nobles dejó completamente aclarado, por cierto, que la composición de la atmósfera es realmente compleja y que está presente un cierto número de vestigios de componentes, en menores concentraciones que el bióxido de carbono. La composición de la atmósfera, hasta el máximo de nuestros conocimientos actuales, se ofrece en la tabla 9. Tabla 9. Composición del aire, tal como se define hoy en día, gas porcentaje por volumen nitrógeno, N2, 78,084 oxígeno, O2, 20,946 argón, AR, 0,934 bióxido de carbono, CO2, 0,033 neón, B, 0,001818 helio, E, 0,000524 metano, CH4, 0,0002 criptón, KR, 0,000114 hidrógeno, H2, 0,0 óxido nitroso, N2O, 0 xenón, CH, 0,0000087. Los valores de la tabla 9 se refieren a la zona de la atmósfera cerca de la superficie terrestre. La investigación de la atmósfera a mayores altitudes mediante cohetes ha demostrado que componentes tan insólitos como el ozono, el nitrógeno atómico, el oxígeno atómico, e incluso el vapor de sodio están presentes en minúsculas cantidades. A altitudes de centenares de kilómetros, las tenues volutas finales de atmósfera están compuestas ampliamente por los más ligeros de todos los gases, el helio y el hidrógeno. Radiactividad al haberse descubierto tres gases nobles en tres meses consecutivos, se creía contar con bases suficientes para suponer que Ramsá y Travers habían hallado toda la familia de los gases nobles. Todos los espacios existentes que permitía la tabla periódica estaban cubiertos y ya no iba a descubrirse en la atmósfera ningún otro gas noble. Sin duda, se tenían indicios de que podía existir una hilera adicional de elementos además de las mostradas en la tabla 8. El torio y el uranio eran dos elementos que podían existir en esta hilera, pero, hasta principios del año 1898 eran los únicos elementos conocidos que podían existir allí. No se contaba con datos suficientes para creer en la existencia de un sexto gas noble. No obstante, mientras Ramsá y Travers estaban investigando mediante el aire líquido, sucedían otros importantes acontecimientos en otros campos del mundo de la ciencia. En 1896, un físico francés, Antoine Henri Becquerel, 1852-1908, había descubierto, en parte, por accidente, en un clásico ejemplo de Serendipity igual hallazgo por casualidad, que el metal pesado uranio desprendía constantemente radiaciones energéticas. En 1898, la química flanco-polaca Maria Sklodowska Curie, 1867-1934, demostró que esto sucedía también con el metal pesado torio. Debido a que dichos metales emitían activamente radiaciones, Madame Curie denominó el fenómeno radiactividad. El uranio y el torio son ejemplos de elementos radiactivos. Los átomos de elementos radiactivos, al emitir sus radiaciones, cambian su naturaleza y se convierten en elementos distintos. Esto significa que el uranio y el torio están constantemente descomponiéndose, o sometidos a desintegración radiactiva, de modo que la cantidad de estos elementos en la Tierra está disminuyendo constantemente. Sin embargo, la tasa de disminución es tan lenta que el abastecimiento de uranio en la Tierra se reducirá a la mitad durante 4,5 mil millones de años. Esta es la vida media, periodo de semidesintegración de una sustancia radiactiva. La reserva terrestre de torio, que se desintegra aún más lentamente que el uranio, no se reducirá a la mitad durante 14 mil millones de años. Mientras el uranio y el torio sufren una desintegración radiactiva, se van formando otros elementos que son, a su vez, radiactivos. Se desintegran con mayor rapidez que el uranio y el torio. Estos elementos hijos se forman muy lentamente en el curso de la larga y prolongada desintegración del uranio y del torio, pero se descomponen con suma rapidez. Por tanto, en cualquier momento, esos elementos hijos, atrapados entre formación y descomposición, están presentes en el suelo en cantidades sumamente pequeñas. A pesar de las ínfimas cantidades presentes en el suelo, incluso en minerales ricos en uranio y torio, los elementos hijos demuestran su existencia por la intensa radiación que emiten. O, por lo menos, hicieron notar su presencia una vez que los científicos supusieron que tales radiaciones existían, y aprendieron a construir instrumentos para descubrir tal radiación. En 1898, María Curie se dio cuenta de que algunos minerales de uranio eran muchísimo más radiactivos de lo que podía suponerse por su contenido en uranio, y empezó a sospechar la existencia de esos elementos hijos, aunque, que, por entonces, no se percató de que procediesen de la desintegración del uranio y el torio. En colaboración con su marido, Pierre Curie, 1859-1906, trató varias toneladas de mineral de uranio y aisló pequeñas cantidades de dos nuevos elementos. El primero de estos fue descubierto en julio de 1898, el mismo mes en que Ramsay y Travers habían aislado el Chenón. El matrimonio Curie lo denominó Polonio, en honor de Polonia, de donde era oriunda María Curie. El segundo elemento, finalmente obtenido hacia finales del año, fue aislado como un compuesto con cloro. Esta sal blanca brillaba en la oscuridad por efecto de las radiaciones, que eran invisibles, en el cristal de los recipientes que la contenían. El matrimonio Curie denominó a este elemento radio, por referencia a la radiación. La existencia del Polonio y el radio amplió las dos columnas de Valencia 2 en la tabla periódica, por cuanto el Polonio tenía que ser colocado debajo del muy similar telurio, y el radio debajo del análogo barrio. Una vez que el Polonio y el radio quedaron fijos en la tabla periódica, resultó fácil apreciar que debían de existir también elementos en las columnas de Valencia 1 debajo del yodo y del cesio. Esos elementos se forman en tan pequeñas cantidades y sufren una descomposición radiactiva tan rápida que están presentes en el suelo en pequeñísimos vestigios inimaginables. En verdad, no fueron descubiertos y mencionados hasta 40 años después de que el Polonio y el radio hubieran sido localizados. No obstante, en 1898, los químicos tenían la suficiente fe en la tabla periódica como para estar seguros de que existían otros elementos, tanto si eran o no descubiertos. El descubrimiento del Polonio y del radio también significaba que debía de existir otro elemento en la columna de Valencia 0. Un sexto gas noble, directamente debajo del xenón. Ningún método conocido fue suficiente para captar el gas noble 6 en la atmósfera. Sin duda alguna, era radiactivo y se descomponía con tal rapidez que no se acumulaba en cantidad suficientemente importante para ser detectada. Sin embargo, en 1900, el físico alemán Friedrich Ernsthorn, 1848-1916, descubrió que el radio, en el curso de su desintegración radiactiva, emitía un gas. Este gas, que emanaba del radio, fue llamado al principio emanación de radio, con bastante acierto. La emanación de radio demostró ser también radiactiva, y era difícil poder recoger mucho de ella. No obstante, pronto se contaba con razones suficientes para pensar que tenía las propiedades que se asociaban con los gases nobles, ya que era bastante inerte. En 1910, Ramsay pudo disponer de una reserva lo bastante amplia para poder determinar su densidad y demostrar que, por su peso atónico, sin duda alguna había que designarlo como gas noble 6. Para encajar su nombre como parte del sistema de la familia, emanación de radio quedó convertido en radón. Con el radón, quedaba descubierto el sexto y último gas noble, y la porción de la tabla periódica que he descrito tres veces anteriormente en el libro puede establecerse como aparece en la tabla 10. Tabla 10. Porción de la tabla periódica, definida en 1910, Valencia 2 Valencia 1 Valencia 0, gases nobles, Valencia 1 Valencia 2 Hidrógeno 1,0 Helio 4,0 Litio 6,9 Berilio 9,0 Oxígeno 16,0 Fluor 19,0 Neón 20,2 Sodio 23,0 Magnesio 24,3 Azufre 32,1 Cloro 35,5 Argón 40,0 Potasio 39,1 Calcio 40,1 Selenio 79,0 Bromo 79,9 Cripton 83,8 Rubidio 85,5 Estroncio 87,6 Telurio 127,6 Yodo 126,9 Shenon 131,3 Cesio 132,9 Vario 137,3 Polonio 210 Radón 222 Radio 226 El Torio, en el proceso de su descomposición, también emitía un gas radiactivo, y lo mismo hacía una variedad de uranio llamada uranio actinio. Esos gases fueron al principio llamados emanación de torio y emanación de actinio. Entonces, respectivamente, al ser reconocida su naturaleza de gas noble, sus nombres fueron cambiados a toron y actinio. Puesto que el radón, toron y actinio demostraron todos ser variedades del mismo gas noble, el término radón es empleado casi universalmente para incluir a los tres. Sin embargo, para evitar favoritismo, el término neutro, emanón, es empleado algunas veces para el gas noble 6. 4. Átomos de gas noble número atómico Es sumamente conveniente destacar que la elegancia de la clasificación periódica queda algo deteriorada en los pocos casos en que los elementos deben ser colocados fuera del apropiado orden del peso atómico. Ya he indicado que el argón y el potasio se hallan en un orden impropio con respecto a los pesos atómicos. Lo mismo sucede con el telurio y el yodo. Un tercer caso, solo uno más, es el del cobalto y el níquel, que no están expuestos en la porción de la clasificación periódica que nos ocupa. El níquel sigue detrás del cobalto, aunque el peso atómico del níquel, 58,7, sea algo inferior que el del cobalto, 58,9. Esta falta de precisión es particularmente importante con respecto a los gases nobles, puesto que introdujo una considerable inseguridad sobre la naturaleza del argón cuando este gas fue descubierto por vez primera, B.A.S.E.P.A.C. 23. Sin embargo, poco tiempo después de ser descubierto el radón se inició una vía de investigación que, en cierto modo, anuló la significación de los pesos atómicos por lo que se refería a la clasificación periódica. Esto ocurrió de la manera siguiente. En 1909, los experimentos dirigidos por el físico británico, nacido en Nueva Zelanda, Ernest Rutherford, 1871-1937, demostraron de modo convincente que el átomo no era una sólida y minúscula esfera de materia. En realidad, era particularmente un espacio vacío, dentro del cual tenían que hallarse partículas subatómicas, cada una de ellas mucho más pequeña que un átomo. En el centro de cada átomo, había un diminuto núcleo atómico, que poseía aproximadamente todo el peso del átomo. En consecuencia, Rutherford fue considerado como el científico que demostró la existencia del átomo nuclear. El núcleo atómico llevaba invariablemente una carga eléctrica positiva, alrededor de la cual giraba un número variable de electrones, cada uno de los cuales llevaba una carga eléctrica negativa. A la carga eléctrica de cada electrón se le asigna un valor igual a 1. En el átomo corriente hay exactamente tantos electrones como los que se necesitan para equilibrar la carga positiva del núcleo, dejando una carga eléctrica neta de 0 para el átomo como conjunto. Por ejemplo, el núcleo de un átomo de hidrógeno tiene una carga de más 1, y el átomo posee un electrón con una carga de 1. El núcleo del átomo de carbono tiene una carga de más 6, y el átomo posee 6 electrones con una carga total de 6. Del mismo modo, el átomo de azufre, con un núcleo que posee una carga de más 16, tiene 16 electrones, mientras que un átomo de uranio, con un núcleo que posee una carga de más 92, tiene 92 electrones, y así sucesivamente. Los detalles sobre la carga nuclear y sobre cómo el tamaño de esta carga varía de un elemento a otro fueron aclarados, en 1913, por el físico inglés, Henry Wynne Jeffrey Moseley, 1887-1915. De sus trabajos podría deducirse que todos los átomos de un elemento particular tienen una característica carga positiva en sus núcleos, y que la carga para un elemento sería diferente a la de cualquier otro. Lógicamente, a los químicos se les ocurrió definir los elementos por el tamaño característico de su carga nuclear. Se le aplicó el término de número atómico. Al hidrógeno, con un núcleo atómico que lleva una carga de más 1, se le asignó 1 como su número atómico. Del mismo modo, el número atómico del carbono fue 6. El del uranio, 92, y así sucesivamente. La utilidad del número atómico resultó particularmente evidente en relación con la tabla periódica. A la vez que ascendía el número atómico, lo hacía también el peso atómico, pero no con absoluta regularidad. Algunas veces, mientras el número atómico rebasaba el 1, el peso atómico ascendía bastante más, y otras veces apenas se elevaba. De vez en cuando, el peso atómico incluso bajaba mientras el número atómico ascendía. Estos últimos casos correspondían precisamente a aquellos elementos cuya posición debía ser modificada con respecto a peso atómico a fin de que ocuparan su lugar adecuado en la tabla periódica. Si los elementos eran colocados en la tabla periódica según el orden de su número atómico, más que por su peso atómico, tales inversiones no eran necesarias. Por ejemplo, el yodo, con un peso atómico de 126, viene después del telurio con un peso atómico más elevado de 127,6. Sin embargo, si nos atenemos al número atómico, el yodo, con un número atómico de 53, vendrá, naturalmente, y sin inversión, detrás del telurio con un número atómico de 52. Asimismo, ya no había necesidad de trastocar la tabla periódica para colocar el argón en su lugar adecuado, cuando lo que se relaciona son los números atómicos. El argón, con un peso atómico de 40, parece estar colocado fuera de orden cuando se presenta antes que el potasio con un peso atómico de 39,1 más inferior, pero esto resulta natural cuando se considera que el número atómico del argón es 18, mientras que el del potasio es 19. Resulta entonces evidente que es el número atómico, no el peso atómico, lo que se considera fundamental para establecer el orden de la tabla periódica. Además, el número atómico es siempre expresado en números exactos, mientras que los valores del peso atómico, con frecuencia, están muy lejos de ser números exactos. Fue únicamente la circunstancia afortunada de que el peso atómico casi siempre se incrementa con el número atómico, tan solo con tres excepciones, lo que permitió a Mendeleev establecer la tabla en un momento en que se desconocían los números atómicos. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.